Llegados a la malla, quedó más espacio en el sector de los costados de esta cancha. Buen clima, buenas condiciones, un poco de viento, pero pareciera que todo de forma adecuada para el partido. Cristian Mora, se viene el juego, Zapriza-San Carlos en su teletica. Gracias Felipe. Ahí lo tienen a Don Jeffrey. Solís un día que ha sido un poco extraño, las condiciones climáticas en todo el país. A veces con sol, a veces con lluvia, mucho viento. Y obviamente ha perjudicado. Lo veíamos ya en el fello Mesa y cómo afectó. Incluso la asistencia del público al estadio. Cronómetro en cero. Va a arrancar el juego en el campo Zugal de Álvarez. Fecha número uno, el campeonato la será la atención. Empezó. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sincronizamos ahí. Arranca San Carlos Zapriza. Empezó el partido. Cristian Mora. Ahora la portería del cuadro norteño. La duerme Miller. Colindres la buscó. Trá, recuperé. Ahí va a ser Carlos. Ahí está el Ramírez. Mora, la regala. Ahí se mueve. Vá, que le mata el portero. Fácil. Y acá, malvado antes, pero sigo sin mucha potencia, el intento de Daniel Colindres. Cristian, oye, para la historia, verás, es interesante lo de esa prensa, le gusta el guardameta a lo cruz. Parece. El pozo que sabe que entra también en el registro del equipo San Cargado. Acá. No vi ninguna falta ahí yo, madre. Nada que ver, madre. No hay falta ahí. Otro de los que cambió de equipo. Y regresa muchos años después a este cuadro. Madre, lo reconozco un montón Colindres Falta de Colindres A ver si yo remata no Son los ventoleros, madre, que caen en hojas en Que caen en las hojas en En el techo, madre Y entonces lleva la bola, madre Centra, remata, portero, fácil Sale jugando Pase largo No, no le gana por velocidad El alitropita falta Pero me parece que está exagerando, madre Se revuelta por el suelo, lo escana en amarilla Que se gana muy rápido en la primera amarilla del juego, Felipe Sí, como usted lo dice, Cristian Y la primera apenas acción de Salinas Se lleva la tarjeta amarilla Porque Jeffrey considera que golpea con su brazo De forma intencional Intencional al futbolista de San Carlos Y viene un tiro libre peligroso a favor de San Carlos Es el joven limonense Le devuelve Jiménez Otra vez Ángaro Sánchez Levanta al centro Al área El partido de Diego El marco Pasanaga Portero de Acerí, balón Lo decíamos desde la temporada anterior El color diferente que ven en las áreas Y en el círculo central se le dio un cambio del zacate sintético No estaba ya en muy buenas condiciones Un material nuevo Felipe dice, si me puede ayudar ahí con cómo se acomoda esa prensa en el fútbol Esa posición, pero con cuatro futbolistas que son laterales, derechos Jordan, San Carlos, Capriza, Coralbáfido Así que son tres reubicados Y uno que sí juega en esa posición natural Como lateral por derecha Adelante Felipe La regala San Carlos, Juan Manuel a los cuatro minutos Le reclaman Le reclaman Le reclaman Feo al árbitro O sea que pasó Y donde está el caso también De Y aquí va a haber Y aquí va a haber Y aquí va a haber Bueno, llevo la carreta roja Apenas en cuatro minutos Segunda Amarilla Expulsado Justin Salinas Bueno, ya la expulsaron rápido Ahí está el nuevo El joven jugador del Zapriza Esta es la falta La infracción contra Gustavo Jiménez Llegó por detrás Lo golpea, tenía ya Amarilla El árbitro nuevo perdona Esta es la infracción Esta es la infracción Aquí Aquí tenemos La de La salida de Justin Salinas Se queda muy temprano Con piezo Presenta Prisod Bueno, debutando allá Cuatro minutos Expulsado Y uno fue con una tarjeta roja Pogando dos amarillas De Costa Rica Un 17 en Chile Lo traen porque Lo ilumbran como Fútbolista interesante Dando el apoyo a la gente del Zapriza como Ángel Porras Vaya debut de Salinas Cinco minutos Dos tarjetas amarillas Tiro libre para San Carlos Cuanto cambia la historia del juego Va a hacer San Carlos Centro Levanta Montero Balón al área Le queda Johnny Hundley Fuerte la pegó El debió de Miller Igual Sale Tiro esquina Dejándola salir Jorge Ramírez Se vendrá al corner Tiro esquina para San Carlos Tiro esquina Tiro de esquina McDonald's Se va a cobrar El tiempo de San Carlos Se va a cobrar El mulejo inflado La zona Marica Marica Esa Jorge Ramírez También metido en el área Ariel Rodríguez Viene a cobrar Álvaro Sánchez A su lado Cristian Chaves Se vino Al frente del área Chacón Fuera Kemal Termina pegando Al algar Chacón Cuando llego libre Frente del área Aparecia Panamás Esta ocasión Para San Carlos El tema del guardamete Aron Cruz se convierte en arquero 44, que actúa con Zapriza en primera división, aunque han pasado 61 arqueros, algunos que no llegaron a jugar, otros que fueron refuerzos para torneos internacionales que se estilaban en el pasado, pero son 44 arqueros con la presencia de Aron Cruz en este encuentro, en la historia del Deportivo Zapriza. Aron Cruz, que precisamente debutó con San Carlos, que tuvo su primera historia, que no finalizó muy bien. Tengo que prender los volúmenes de nuevo. Muchos cambios. Regala. Cuidados ahora. San Carlos, que debería aprovechar que tiene un jugador más. A la liga y a Zapriza, en esta fecha inaugural. Claro, está marcado por la ausencia de Dani Carvajal y de Patrick. Tiene Álvaro Sánchez. Está con la juganda Smiley. Que dice el árbitro es córner, o saque de puerta, saque de puerta. Señala el árbitro asistente, había salido ya Álvaro Sánchez. De Álvaro Sánchez. Y este viernes empieza la Copón Caps desde Panamá. Todos los juegos aquí en Telética. El viernes nos tocará contra El Salvador a las 5 y 30 de la tarde. Empezando ya el campeonato. Esta es la primera fecha. El debut de Zapriza. Tapa San Carlos, la da mal. Venía Jose Mora, recupera a Cristian Chávez. El rechazo fuerte de Cristian Martínez. Aquí está la acción. No, ahí no ha salido de la pelota. No había salido del balón. Se equivocó el asistente. Señalando saque de puerta. Viene Johnny Goodly. El contacto para Javier Loaiza. Saca una marca. Va contra el segundo. Loaiza con Chávez. Chávez, Chávez. San Carlos va al centro. Por fuera. La manda. Apegó detrás del arco. Después de una buena acción. Un buen intento. No salió de ahí. No salió de ahí. Javier Loaiza. No se lo pasaron. No. No se lo pasaron. No. Se le llevó al viento la ola. San Carlos le ganó 4 a 3. San Carlos le ganó 2 por 0. También en el eladio Rosabal Cordero. Y perdió en Rosabal Cordero 2. Dos encuentros. En fase regular y en actual regular. De hecho las derrotas de esa pista pues fueron en superficie sintética. En el turno anterior. De hecho Don Carlos lo manifestó cuando. Azul por acá en Telequica. Al deporte central. Se le movió al lado de la Figuero. Ma' de antes de patear. Y dificultades también para el guardameta a Arun Cruz en el despegue. Buscando el sector de Colindres. Se llama izquierda. Tema del viento que afecte. Nueve minutos apenas. Primera fecha del campeonato nacional San Carlos y Zaprisa. 0 por 0. Ah vieron Loaiza. Levantando la pelota hacia atrás. Ma' de sin ver. Ma' de queda Colindres. Ma' de Colindres. Sigue Colindres, va, sigue, 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 ¡Centra! Dequeada, bueno, sigue en el carlo, despeja, queda esta pista, infácil en el portero, tomarse su tiempo para atacar, vaya, llegue alguien, están jugando el corto, pero el defensa, Carlos Fremendo a poco, ahí va, Pataola ahí, van ya a llegar a Anaria, al atrás, remata, y Racing va, en el cuerpo de su compañero, y por poco el desvío, le colaba a las redes del Zapriza. 10 minutos ya, 18 segundos, prácticamente, voy a hacer la estocada para la portería de Aarón Cruz, como se presenta en la jugada, el guardameta que la ve, y lo seca que le pasa, de la base del Paraná aquí, la jugada de Gulli, y después, el remate de Daniel, y el desvío que hace Johnny, que ya había jugado en San Carlos, se lo ha hecho muy bien años atrás. Va a ser Carlos, no me sé ni nombre ni lo desvío a Pisa, madre. Bueno, con Carlos, con la banda, así sento, Laria, también en las intervenciones anteriores, lo tarjetió, con un taquito ahí, que le regala esa pista, un puntazo, un pase de proximidad, puede llegar a algo, ahí, Ronchetti, Toro Malón, tiene Ronchetti, Colindres, Ronchetti, y bueno, madre. Muy mal remate, muy bien, pero, si, si sigue llegando así, mal, el gato le sale una, madre, buena, madre. Fue figura en la campaña anterior, aunque, jugó por lapsos, debido a las lesiones. Pase peligroso, por el portero, se le está tomando con calma, atacante suramericano. Puede ser que, está inconforme a esto en el empate. bastante difícil de alcanzar. Hizo siete en el 630. El mazo entre él, se le sale. Y empezó por metiendo muy bien aquel partido, frente a Samorex, ya vislumbraba. Cuando está en forma, a Ronchetti le rinde mucho esa pista. Se van a tratar de salir a los... ...en su regreso al cuadro morado, después de, algún tiempo en territorio canadiense, jugando en la MLS con el Vancouver. Hay una falta contra Keyner Mora. Tierra ciudad. Hay fracción de... Tamparo Gil. Hay para el Deportivo Zapriza. Y lo libre, para el Deportivo Zapriza. Se puede ganar aún con diez jugadores, y ahí quita. ...compañero de Cristian Montero, ese sector defensivo. Pero una jugada así, que de... ...como... ...Peliro, de San Carlos Celestadio, que es apoyarse a Keyner, y con el Perizor y Amade. Colindres... Tira a esquina. Tira a esquina. Me cago. Alguien se lo iba a llevar. El número diecisiete, ahí lo tiene. Tiro de esquina a McDonald's. El cliente mueve la ola, ma. Será para el Deportivo Zapriza. Él se entra al rechazo de Goodly. Acá, Chacón. Levanta de derecha la pelea Sánchez. Vienen por ellas, Dave Fighting. Jose Mora. El cambio que es malo termina ahí en el banquillo San Carreño, donde está Moreira. El técnico, Leonardo Moreira, uno de los Brasheños, que llegó aquí a jugar. Diez de bien pasa la bola. Va atrás, tiene un mora. Keiner Mora, Keiner entra, y va la recupera a San Carlos, ahí va a San Carlos en la salida, cabezazos, Jordan, Jordan de nuevo, hace el pase a Keiner, ahí vamos a ver, tira esquina, el balón termina, en el desnivo, córner, tiro de esquina, para el Zapriza, ahí lo tienen ganado, Leonardo Moreira, Alexandro también se quedó, pero no tengo claro el destino después que hizo, Alexandro Moreira, que se muchas cosas, vamos a ver qué sucede, a mí me sale Estados Unidos, fue el último que conocimos de él, se va a cobrar el tiro de esquina, 14 minutos de este primer tiempo, Colindres, el encargado, algo pasa en el área, ahí está el árbitro, Jeffrey Solís, que pereza esas varas, la marca de Aguilar contra Miller, uno de los que mejor va por arriba, se levanta al centro, cabezazo, ahí falta, cuando llegaste, Ronquetti, Roy Miller, pero había asignado ya, infracción del defensor, zapriista, falta y tiro libre, otro capítulo también es el de Miller, cuando termine la incursión de Zapriza, largo, portero, el seguirá al portátil, así que es, poco tiempo, el que estará con Zapriza, parte de tantos movimientos del cuadro morado, para esta campaña, sigue Jordan, se traza al portero, mientras llega ese momento, le han dado la banda de capitán, el portero abre a Miller, a este número 31, Roy Miller, la salida para el Zapriza, y el error, el pase largo, arranca Colindres, que no le llega, hacia puerta para, este, San Carlos, y el viernes inicia la UNCAF, de hoy en 8 al mediodía, el segundo partido de la CL contra Belice, en la Copa UNCAF, en territorio pananeño, se van a cerrar todos sus partidos, los siguen por ese mismo canal de YouTube, que están viendo ese mismo video, y con dos días de diferencia, prácticamente todos, y bueno, los de la CL, y los de la CL, es que ahí sí, si es con alcohol y toda la vara, viene San Carlos, Álvaro Aguilar, Jorge Ramírez, es un poco más contenido de ahora mismo, metido ya, interrumpido del Zapriza, salido para Sánchez, Álvaro, es vacunazo, la hizo bien, le queda Johnny Goodwin, se viene San Carlos, arranca Baiza, Baiza al centro, Goodwin, tendrá engancha, cabeza al Sunday Party, mal a la china de Jake, que envuelve de ahí, sigue Soprisa, aquí le queda el golón, a Joseph Moreno, también se enoja, saca, desastro, y se va a la nueva Soprisa, y se quedó ahí, la dupla de Juni Goodwin y Álvaro Dánchez, fue muy efectiva en San Carlos, 25 goles marcaron entre el 2006-2007, y el año de Inverco, a que se fue para los Santos, en aquel momento, se fueron compañeros en el ataque, ahora se vuelven a juntar, siete años después, en el equipo de Toro, pero yo te voy con Fercucil, y un poco después, fue en el verano de diezmo, incluso llegaron a disfrutar el título, con Daniel Casas, pero ya en esa generación, pues, se había marchado por lo menos, ese Goodwin, si estaba Álvaro Sánchez, más centrales con la bola, aquí está Johnny Goodwin, precisamente con Sánchez, Álvaro cerca del área, ahí Álvaro Sánchez, cuando las marcas colabora, Cristian Chávez, toca Ariel, de nuevo Álvaro, balón para Ariel, Rodríguez, Edgar Chacón, el desvío, Goodwin está por el primero, Johnny, Goodwin, 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 Goodwin está por el portero, pero, pero, me oí mal ese portero, ahí lo oí mal, en esta, me oí mal el portero, generando muchas situaciones de distracción, en la entrada de Zapriza, en el área, en las combinaciones, y un Zapriza que no termina, como Antonio Líguez, en el momento, lo que ha tenido Zapriza, en el criterio, mejor que Lonnie, el que tenía, hacia el otro Lonnie, y ahí estaba en el fondo, con el otro, ganar a Lonnie, Farena, pisa la pelota, y levanta el globo, repetición, UH, Universidad Hispanoamericana, vamos con información, a la Valencia, ya perdió, uno por dos, ante el Santos, de Juan Pilejón, José Luis Cordero, por Liga Deportiva, la Valencia, y de Cúnica, y Leonardo Adams, Cartaginés, hoy ganó 13 por 1, en el estadio, fue yo más anterior, en la Universidad de Carmelita, 0 por 0, y de Iberia, con Jan Scott, como anotador, venció a Belén, 1 por 0, y de Iberia, y de Iberia, y de Iberia, y de Iberia, recordar que, Ricardo Blanco, Juan Gustos, y Lucas Gómez, marcaron por Cartaginés, y descontó Eric Scott, para el equipo limanes, la fecha número 1, del campeonato nacional, era cobrar, Aaron Cruz, que ahora madre, se me pasa pagando madre, saque al portero, que tiene ya varias temporadas, mando en el, va a ir corriendo, que fue el saque al portero, de tener un saque, de Bambi, se había lesionado, Christian, fue entrenamiento, también, la clavícula, fue operado, se recuperó, y los tres arqueros, desde el mundial, en sus 20, ahora están, de Colonia, están los equipos grandes, porque ahí tenemos que sumar, a Kevin Piseño, que era el tercer guardameter, 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 que no ha tenido, alqueros de gol, pero que era muy peligroso, que era el tercer guardameter, a mandar el saqueo a Andal, 19 minutos, de esta etapa inicial, desde los 4 minutos, a Príncipe, el número de nombres, creo que ya es temporada nueva, y son otros jugadores, de nuevo, que también está en recuperación, es Darry Parker, que lo habían facilitado, a Pérez Seleón, sufrió un accidente de tránsito, y, tras las consecuencias, se terminó siendo operado, también, se me enchiló los nombres, y se podría la pena, no. ¡Para no! Me recupera Zapriza, y va Kolindrez, y también. 3 de-3 bigitts al cabezazo, y medio personal. Mira, y con el balón el portero, se equivoca, El contacto al medio Queda lateral con izquierda Jorge Ramírez Tiene el bicho ese San Carlos con algunos cambios, pero tampoco tantos Jorge Ramírez cuando el equipo descendió se quedó en primera Y ahora regresa después de haber jugado en Belén El lateral izquierdo Aquí está Chávez Ahora recupera a Santiza Y a Moraga A la noticia que le llegó hace unos minutos a San Carlos Es que Libera se le ponía a 5 puntos de diferencia Libera con el triunfo de hoy llegó a 22 Está siempre en el décimo lugar Y San Carlos tiene 17 Hay una necesidad imperiosa de San Carlos de sumar hoy Si no, arranca el turno Pues todavía queda mucho Pero Se ve casi contrario Que el más fuerte contra el más débil o algo así Pero Que ver es a ver Que si más fue la línea ayer Calienta Ángel Ponras en el deportivo Zapriza Dentro de los movimientos que podría presentar Carlos Watson En los próximos minutos Y Moreira, el técnico de Cartajo Le pide, más bien de San Carlos Le pide a su equipo Que presione más Que adelante líneas Que trate de meter al Zapriza más en el área Un término medio que no se merece Ramírez El desvío de Sánchez Ya que el Medina La lucha contra Gustavo Jiménez La logró dar A Daniel Colindres Se apoya en Jordan Devuelve Speed Con Daniel Colindres Y el pase largo a Ronchetti Aplauden la intención Que Si la verdad El Charmeiro El Charmeiro Que se calientará en el Porras La cancha da la impresión Que cuando transita por el sector viejo Es muy deficiente Y ya en el nuevo Pues se rueda mejor la pelota Pero El nuevo es casi deficiente para jugar Exactamente Entonces El campo tiene serias limitaciones Por el salario El Garchacón Si tiene mucho caucho Everardo Es muy bajito El césped Así es que es muy difícil El transitar de la pelota Los tacos también Aquí prácticamente juegan sobre el caucho Y es bastante difícil El tránsito De hacer un buen fútbol acá Y como dicen ustedes El buen césped que hay Es muy pequeño ¿Verdad? El espacio Donde se puede hacer Ese tipo de fútbol ahí Tengo entendido Que lo iban a mejorar O sea Iban a hacer todo el cambio Ya para este descanso Que se viene De mayo Al arranque Del siguiente torneo Se suponía que Iban a hacer ya el cambio Total de la superficie Igual Ojalá El balón para Carlos Quizá Una buena acción De Álvaro Aguilar La salida con Ariel De Azurda Tocando a Randall El sexto Buscando a la Cristian Chávez San Carlos Se ve bien el cuadro San Carleño Javier Maiza Puede buscar el centro Valgo Mide Y atrapa Aro Cruz Sale en pase Con la mano Contacto para Heiner Mora Que está jugando En la media cancha Del torneo Einer La regala Hay que dar Ramírez Regala San Carlos De nuevo Ariel San Carlos Tomando una Otra opción Si bien así Pueden tomar Confian Pueden hacer un gol Ahí va Loaiza Johnny Goodly Levanta una vez más Con Cristian Chávez Chávez al centro Rechazo De Roy Miller Prisa Le queda Jekyll Medina A Medina Camal Recupera a San Carlos Juega a Loaiza Pelea El lateral San Carleño Chávez Con Johnny Goodly Goodly El giro de Goodly No logra Sacar la marca En la barrera Atrato Apresa El balón La pega para Colindres Heiner Mora Heiner Mora Viene Heiner De nuevo para Colindres La recupera Heiner Y mal rechazo De los norteños Heiner Ahí está En dos contra el mundo Heiner Conectar con los Juegos De Punta No ha estado muy preciso A veces En dos servicios Aquí arranca Como dice Dicense La mía Ronquetti Pero Ronquetti Se queda ahí Sin darle mucha posibilidad Bueno está abierto A la izquierda Que no lo había observado Era el chance En el desplazamiento Y luego San Carlos Que cuando llega A la punta Ahí el juego Se clara mucho Especialmente Por el buen pivoteo Que hace Jorgen Chávez El disparo Por arriba Tomó mucha altura El intento En la media distancia El volante San Carleño Ahí lo tienen A Fabrizio Ronquetti 25 minutos Este primer tiempo Teletica Deportes Y el fútbol De la primera división Si es que Pasará a tener Cuatro hombres Una tremenda En la mitad de cancha Tengo que aprenderme Toda la hora Guzmán Y Guzmán Hoy Zapriza No tiene un hombre Que tome la pelota Y le dé orden Aparte de que Claro Ya está condicionado Por uno menos Está claro Que volverán Dos de ellos Ulises Y Mariano Torres Estarán de vuelta Pero si Bueno y Angulo Pero si está extrañando Ese hombre Que le dé orden A la mitad De la cancha En esa prisa El día de hoy Aunque también lo decía Carlos Watson Que ese tipo de jugadores Les ha costado De esa cancha Ahí está Marvin Loría en el banquillo Que venga alemán Pero que prefería Otro tipo de fútbol Para hoy Yo creo Y con uno menos Cristian Más complicado Bueno quizás Esa es la razón También de que Un gol Tengo como Chirino Tampoco aparece Hoy ni siquiera En el banquillo Se viene Más a prisa Centra Rechaza Rechaza La cabeza La busca Jajel Medina Medina Sigue Cabecea Sigue Medina La deja salir La dejó salir Se equivoca Laterales para San Carlos Y esa vara Tiene a cobrar Javier Loaiza Ariel Rodríguez Loaiza De nuevo Ariel Va entre dos Lo busca Cristian Chávez Chávez Corta el centro Busca Johnny Goodly Aguanta la pelota Toma el esférico Para Edgar Cheskón Cambia al otro Costado Llega Jiménez El centro Agudo Luis de cabeza Y bajo Entra el Roy Miller Me queda Medina Se va Y Eike Medina Abre tranquilamente Y no mora Y la aparición De Álvaro Aguilar Para interrumpir La acción En esa Media cancha De deportivo Zaprisa Tendiendo jugar Parece Madre Así que Iniciamos Actividad De campeonato Abre un 5 día Selección Y prácticamente Un año Donde no habrá Espacio para detenerse Habrá siempre Actividad Se viene mucho En un año Previo El mundial Que es año De eliminatoria De hexagonal De copa oro De un cap De mundiales Menores Todo esto En el 2017 Su cabezazo Aquí está Jordan Jordan Smith Dejándola con Dave Mayri para Jekyll Medina Daniel Colindres Einer Mora Con Ronchetti Anticipa Y rechaza Álvaro Aguilar Levanta el medio Medina Cristian Martínez Martínez Se va al ataque Se le fue el balón Aprovecha Edgar Chacón Este para Álvaro Sánchez Muchos años Pasaron para Que se diera Este regreso De Álvaro Incluso Estuvo allá En la MLS Sánchez Contacto Con la izquierda Ramírez Intentaba el centro Este llegó Un contrario Le queda Chacón Levanta La área Desvía La busca Gudli Salta Vuelve de Gudli Tapa Toca Chávez Tira En el cuerpo Emile Que no El vieja Le envía Al tiro La esquina Y la presión Que genera Entre los centrales Jhonny No hice el portero Solo una jugada Yo creo que Cabrillo Sua visto Madre La jugada Propicia Saque De esquina Para el equipo San Camino 28 minutos 0-0 En el Carlos Suga Vamos al centro En San Carlos Smith contra Ariel Que la tiene más difícil Roy Miller Para marcar Gudli Se da Madre Se viene El centro Coelar Pegado Se fue Rechaza La toma Daniel Colindres Cuando va a haber Un tiro A esquina Cuando la de surda Te vino pegándola Mal Saque de manos No llega El gol Pizzacat Al Carlos Sugalde Alvarez En estos 29 minutos 0-0 San Carlos Que la de surda El suena MLS Regresó San Carlos De hecho El cierra Con San Carlos En el verano 2012 Y en el invierno 2012 Se suma la liga De ella Cartaginesia Carmelita En pasos Sumamente rápidos De hecho Ahora hablábamos De Alvaro Sánchez Cuando hizo dupla Con Johnny Goodley Porque en algún momento Sánchez se quedó solo Hay un detalle interesante A propósito De Alvaro Sánchez Y los juegos San Carlos A prisa Este fue el último Futbolista Del balonpear nacional Que le marcó A Keylor Navas Le hizo un doblete Incluso en la final En el juego de ida Que San Carlos Perdió 2 por 4 En el Carlos Ugalde Luego esa prisa Ganó 3 por 0 En Kibás Y se coronó campeón Pero fue el último Tico Que la no sacó A Keylor Navas En el balonpear doméstico Hace ya casi 7 años Bueno volví Que hubo un interveniente Pero ya regresado El último Que la tocó Fue el sapricista Y también con Uruguay Estuvo Alvaro Sánchez Después de la liga Ahora En esos pasos Muy rápidos Después de la violencia Le ha costado No le fue bien Discutiblemente a Sánchez Después de su salida De la liga deportiva De las colegas Incluso marcó un gol Que significa un título Antereviano En 2002 Aquí está Jake El Medina Ronchetti En 3-3 Le cierran el camino Y Chávez Gire Intenta salir con lujo La revienta Mariano Rodríguez Cabezazo De Dave Mighty Para su arquero El joven Aarón Cruz Bueno ahí Seguimos Roy Miller Seguimos 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 Muy vigilado Aquí estuvo Cristian Chávez Para rechazar Muy vigilado Cristian Y muy aislado También Los jugadores Del medio Me parece Que tanto Medina Como Martínez Se desprenden Bueno 30 minutos 50 segundos Lo somete A zona de presión Y por ahí Termina Diluyéndose El juego De Daniel Prisa Un golpe ahí Una pared Que se la regala Son charlos Cristian Montero Anticipa Sacan la marca de dos Trinando bolas al aire Patadón Que No le subió también Y ahora voy al putero No sabe qué hacer ahí Nada más despeja Como Como caiga Pero le sale bien A Colindres Colindres la pasa Aarón Chetty Ronchetti va Haga la Ronchetti Haga la de taquito No se la taparon Man Se la pegase La estrella En las piernas De Ronchetti Convisar al Ronchetti Man Me acorda Al final La respuesta Creo que terminó Siendo buena Aunque no es Un lleno Conplejo Si podemos hablar De que el estadio Está un 85% De su capacidad Para arrancar el campeonato Me parece Una muy buena asistencia Para el cuadro norteño Será fundamental Deberían Para un campeonato Para un campeonato Que decide tanto Para San Carlos Aquí está Chávez San Carlos Buena jugada Mata San Carlos Que mata Fuera No se va a dar 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 problema por incursores ofensivas del samples esta es la prisa que juega con 10 por la exclusión de justin salinas desde los cuatro minutos la lenta la acción de amarilla fue el joven limonense justin salinas aquí está lo ha hecho bienvenido muy decidido los arcos lo veíamos en el feo ya me está en amarilla en muy pocos segundos de que empezaba el partido también a los 10 segundos y hoy esa línea se llevó dos amarillas en cuatro minutos tiene a cobrar aaron cruz levanta el esférico el contrario la devolvía pero con falta jorge ramírez pero libre para esa prisa y lo tienen a ramírez 16 el cuadro norteño porque nadie lo sabe en su época de leonardo bolita el técnico sacarleño era centro delantero el equipo de san carlos un poco más estable en cartaginés un poco más estable un poco más estable y después de este juego tendremos el resumen deportivo es interesante lo de esa pisa y la práctica fija ha tenido tres oportunidades dos tiros de esquina y ese tiro libre sabiendo que sólo tiene de hombres y que se puede ofender y no le están dando buen tratamiento al centro los centros no han sido buenos tres centros que no han sido correctos en jugadas que sin discusión podrían aprovechar un poco más porque con 10 hombres y como está jugando a sacarlos esa pisa pareciera va a tener poca ya está esa pisa que no se puede pero realmente lo ha movido el Morano lo mataba el Morano Los 90 minutos por la vida de aquí, le hemos visto salir de esa zona izquierda, como en perfil cambiado. De hecho creo que los 90 minutos jugó como lateral por la izquierda. Aquí está Chacón jugándole con Rodríguez, Aniel, Jorge Ramírez metido también en el ataque. Libre de marca, nadie salió contra él, Ramírez aprovecha, pero filtra el área. Entre Jiménez y Woodley no la dio bien, desaprovechó la jugada Jorge Ramírez. El rechazo de Aaron Cruz. No pudo Ronchetti en su intento, en su esfuerzo. Y se lo deja San Carlos Felipe. En ese aspecto que tocaba Jorge sobre el tema de Heiner Mora, ha dicho Carlos Watson que Heiner Mora va a ser el titular lateral. Al derecho del Zapriza cuando usted todo el equipo iba a ser el sustituto de Joseph Mora en caso de que pase algo con el lateral izquierdo. Bueno, pues ahí está el tema de Heiner Mora, otro que ha sufrido en demasía con las lesiones y que parece por ahí ya va estabilizándose en continuidad, en esa constancia que necesita cualquier jugador en el fútbol profesional. El rechazo va lejano de cabeza, Roy Miller. Bueno, como la desenvío, jugando a la Chávez, resolviendo unos inconvenientes, que no hay inconvenientes. No te estoy solucionando porque como todo el D.I.T. haz lo optimista, entonces hay que agregar las varas. Se mete en cuatro al área, peligro para el Zapriza. Ramírez contra Jordan Smith. Lo quito de encima al centro, el dedio de Jordan al córner, respiro de esquina. Zapriza trata de armar dos líneas de cuatro, con todos los problemas que ha tenido ahora para la expulsión de Salinas, y en el lugar prácticamente más abierto. Madre, qué mala nota. Qué mala nota, madre. Va a cobrar Álvaro Sánchez. Se me sorprende un programa. No importa, madre. Qué picha, madre. San Carlos, la mata de cabeza. Madre, todo el rato ya sabe. Hablamos del título de Zapriza ante San Carlos en la final del verano de 2010. Inmediatamente a eso, Zapriza estrenó su programa en San Carlos. Otra vez le correspondió a alguien de San Carlos en el invierno de 2010, y esa vez perdió uno por cero. Una acción bastante extraña, fue un remate de Álvaro Sánchez, pero finalmente se acreditó como autogol de Fausto González, en aquel momento. El único gol del partido. Esa fue la última ocasión en que Zapriza se estrenó como campeón en San Carlos y perdió. Y ya en el invierno de 2007, aunque se trataba de la segunda fecha, era el segundo de Zapriza en el torneo, también era campeón, y San Carlos le ganó dos por cero. Así que dos últimas visitas como campeón estrenándose en el Carlos y perdió fueron saldadas con derrota para el equipo Morano. Esta es la acción de Ariel contra Ronchetti, repetición Universidad Hispanoamericana. Será tiro libre para el Zapriza. A Ronchetti. Este partido es muy malo, la verdad. Y ahí la devuelve Einer Mora. Perdí una cámara, perdí lo que estaba grabando con otra cámara. Perdió esa barra. Se apagó la cómputo con batería barra. Y aquí hasta el mes de mayo, vaya acción. La de Ronchetti será ahora el que reciba a Tarjeta amarilla. Se abre el programa. ¿Qué pasa? La barra para el número 11 que ahí se disculpa por el futbolista de San Carlos y lo mafó de forma fuerte. Y así está. Felipe, y hablando de lesiones en la desapresa, no hay que olvidarse de Ancel Arauz que tendrá para mucho rato. Esperan que esté para arrancar la pretemporada con el equipo. Si, perdí. Descartado para este campeonato. Bueno, aquí vamos a ver. Ahí está Ronchetti, tiene amarilla igual que Jake Medina en el Zaprizer. 40 minutos de juego. Viene a cobrar el arquero Aarón Cruz. Sáker. La onda, la puerta. Tuvo muy buenas participaciones con la Universidad de Costa Rica. Ahí está Leonardo Moreira. Ahí estamos ya con esta cámara. Leonardo Moreira. Leonardo Moreira es un entrenador de los equipos menores de San Carlos. Ha estado ahí en la institución y eso le ha permitido cuando se dio las variantes. Acomodarnos un poco. Llegar a conducirlo. 41 minutos. 10 segundos. 14. 12. Un cambio. Alguna necesidad. Se ocupa un bofero. Aparece Moreira para el resolvente, para hacer un transición. Finalmente aquí le dieron un riesgo. Un poco más permanente. Pero siempre es obvio. Un minuto 41. Bueno. Hay ciertos hombres en ciertas instituciones que se acostumbran a ver. Sí, que quedan. Era más claro antes, ¿verdad? Y varias en Gredi. Sí. Kike Vázquez en la liga. Y Ivánio López en esa prisa. Fue un gol. San Carlos está volvido. Madre. Estaba tirito. Madre. Este partido. Madre. Taquito sin necesarios. Jugando de pichota. Madre. El jugador de Carlos. Dicho sea de paso. Interminable. Ahí está siempre. Metido en el Cartagena. Miguel Calvo. Colindra. Colindra. Mora. Mora. Mora está para el centro. La estrella. Javier Loaiza. Que onda. Ahora Mora para Janky Medina. Medina es. Presionan entre dos. Se quedan tras Heiner. Intenta el centro. La estrella. En Javier Loaiza. Edwinan ganando el corp. Nuevo tiro de esquina. Hoy estamos con Video acá. Otra posibilidad. La pelota quieta. Ahora el Deportivo Zapriza. Video ya. Miro. 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 Colindres está entrando al arco rechazo de Alfonso Quesada, la busca Chávez sin éxito, se la da, pateando al fútbol, ya lo están cagando, mano, penal, no, 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 No hubo intención, la mano fue clara, de inmedianto la linchina, de Jeffrey Solis, pero sale San Carlos, animado por la mano que no fue penal, ahí va, llega, gol, gol de San Carlos, no, tío, fuera de Fuera de juego, fuera de juego, de Taquito, ahora le están reclamando al árbitro por el final de él. El partido dice que no, pero ahora vamos a ver la otra. Lo que pasa es que no lleva la mano pegada al cuerpo, por ejemplo. Ahí está, fuera de juego. Observe la definición. Qué buenísima. Qué definición, la de Gustavo Jiménez, pero estaba adelantado. Sí, está claro que la mano de Giza Montero es un accidente. Él no pretende meterle su mano a un pechazo, a un malpique de la pelota. El problema es que tampoco lleva la mano pegada al cuerpo como parecía. Él no utilizó sus brazos abiertamente, su brazo lo tenía abierto y fue muy claro el contacto con la mano. Pero a mí, a mí me parece que es más un accidente que otra cosa, que no tiene la intención de jugar. Él quería retirar la pelota y el pique del balón no le permitió. No, la tiró bien. Y no, para si ya veremos qué dice Ramón Masárez. Y se dice muchas veces, pero aquí se retoma de nuevo. Es una jugada donde el árbitro hoy tiene un segundo para decidir. Es penal o no es penal. Sí, él lo quiso, por ejemplo, meter el brazo para interrumpir un centro peligroso. No, no. Pero es que esa jugada se va con la mano detrás. Y accidentalmente le dio el brazo. Bueno, ahí termina el primer tiempo. Vamos a ver, aquí está. De nuevo, el cronómetro en cero. Vamos para la etapa complementaria en el Carlos Ugal de Álvarez. Me agarro la monchona, mae. Por el culo que me fumé el primer tiempo. Bueno, ya está. Empezó el primer tiempo. Once, doce, trece, catorce segundos. Me agarro la monchona. Edgar Chacón. Entonces, voy a monchar mientras salto, mae. Ahí va a sentarlos. Ahí va, se pase hacia atrás. Va. Daniel Rodríguez. La da en corto para Cristian Chávez. Gustavo Jiménez. Muy, 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 muy. Y van dos contra él. La saca Jaquiel Medina. Le queda Heiner Morales. Ahí busca la ofensiva. Tiene solamente a Ronchetti. Sigue Heiner. Fabricio Ronchetti. Apoyándose en Jordan Smith. Jordan Ronchetti. La pelota para Daniel Colindres. Intentó la pared. Álvaro Aguilar. Intercepta la deja para Aniel y Rodríguez con el servicio largo para Álvaro Sánchez. Álvaro Balani. Álvaro Sánchez. Entra. Una naya ahí. Ahí tiene Roy Miller. Sigue San Carlos con el balón. Va. De abre. Para que haga el centro. Va. 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 è. En la tira de esquina. En el hígo para Zaprisa. Va. Tiene Jeffri Solís. Tiempo va a pide algo esto a ni. ¿A quién llamaron atención? Llamar Roy Miller. Que no se empujen. Que vaya a bailar. Vaya a bailar. Va a bailar el distrito. O fue solamente para el defensor zapricista, Felipe. Si acá a la distancia me pareció para el desaprisa Ahora para Roy Miller, ya vamos a consultar Si también para el atacante norteño Amarilla para Miller Cornei de nuevo desvío Otro tiro de esquina Ahora para los dos Para Johnny Goodly Aquí están los dos Ambos con amarilla Roy Miller y Johnny Goodly Se va a aclarar ¿Qué pasa? Se hace un corte Se levanta el globo Aron Cruz Amar para Montero Tampoco hay que dejar a Cristian Por fuera a Montero Y aunque hace mucho no hace goles Es un cabeceador bastante aceptable Cristian Cancelos Van Carlos va, roba Sánchez Volve y devuelve El rechazo El Afe Pairi Está presionando esa salida del Zapriza El cuadro local Ariel Cristian Chávez El nuevo para Ariel Ariel Rodríguez Espeño en Jekyll, Medina Aquí la tiene Daniel Colindres El Dío que le queda a Chávez Saca la marca Toca de pared Vuelve Sánchez Eiffel Llegó la lluvia para el complemento Juega Heiner Moran Al servicio de Heiner Y se viene Una vez más Javier Loaiza Otra imprecisión La plata por fuera Son Tres minutos Y es de cero Por cero Viene a cobrar Josema Moran Olindes Martínez Para Jekyll Medina La pegó en Chávez Va peleando la ronquete Y contra Chávez Llegó también Loaiza El último que la toca Será saqué de manos Por el Zapriza Aquí viene Josema Moran Primera presentación Del campeón nacional Después del título Un equipo muy Pero muy diferente Por tanto Variantes debido a A selección nacional Y a los Que fueron contratados Al extranjero Aquí está Heiner Moran Heiner Línea final Cerca del Jordan Sigue Heiner Balón por la Jordan Smith Frentando la marca De Gustavo Jiménez Sigue Jordan Smith Christian Martínez La pelota Al área Pica Le queda Colindres Levanta Contra Loaiza Sigue Colindres Peleando Dejándose La pelota Al piso Es falta De Javier Meiser Fuera Luchó Mantuvo La posición Del esférico Daniel Colindres La supo aguantar Prácticamente No tenía Colaboración En un compañero Cerca La presión De Luaiza Por ahí Si hubiera sido Dentro de la arena No la pita Se pudo acercar Otra vez En esta dudada Voluntar Frente a un costado Del área Muy cerca Del actor Alfonso Quesada Sigue Melar Dice Dejándose Al día Dice No hay No hay No hay Dejándose Del video Tiene Colindres El globo El rechazo De cabeza Por la pelota Cristian Martínez Brasaltrisa Ya Monche Ya Todo Madre Ya Todo Está Listo Para Están Arrar Madre Salida La lluvia de San Carlos parece que cambios de clima, o sea solo ahora lluvia Ahí va Recupera Zapriza Falta, dice el árbitro, contra Mintetti Colindes deja que la venga a Piner Juan Miller, centra, no Pasa a Gide Mora Y se fue el balón, saque a banda para el Deportivo Zapriza En el caso de Joseph Mora, cuando fue recuperando forma Su trabajo es muy regular, es muy estable Pero claramente no tiene la penetración ofensiva para otros laterales Que también se requiere para el puesto Ahí va a hacer, saque a banda Se puso el balón, ahí otra vez, otro saque a banda Va a cobrar, el bicho de ser A veces otro saque a banda Sigue lloviendo, en San Carlos Parece que está lloviendo ¿Najas? Buen ¿No? Miren Centra Ajá Se queda saquiza Ah, ahora se saque a banda para San Carlos ¡Pah! Ya ven para San Carlos nuevamente. Presiona, Apriza, Esaquiabanda. Ricardo Zapriza, en aquel momento, San Carlos ganó 2 por 1. De hecho, Zapriza no vence a San Carlos desde el invierno de 2012, aquella vez en el Estadio Nacional. Estadio de San Carlos, igual a ver el valor que tiene Zapriza. ¿Pito la victoria? No, sí, pito. El tiro libre para San Carlos cobrará Ariel Rodríguez. El servicio para Cristiano Montero. Montero, Chacón, le deja con Luayza. Levanta frente a él, el rechazo de Ray Miller. Mauricio Ronchetti. J.K. Medina la pega mal. Y lo aprovecha Javier Luayza para volver al ataque. Para regresar a la ofensiva, buscándolo a Chávez. Aquí. Vamos a bailar para el deporte de Suiza. Observen la cantidad de agua que está cayendo en el Carlos Zulante Álvarez. Le va a cobrar... ...el servicio la pide Joseph Omora para encargarse. Ahí ya tiene cerca a Miller, a Medina. Finalmente, el capitán Miller. Pase largo Que la veja a San Carlos Que la veja a San Carlos por la jugada Sale esa pisa Cabezazo Muy mejillado hacia esa vara, man Cae en el suelo, se la quita el man que está tirado en el suelo, man Preparado para el saque lateral Ronchetti, el cabezazo hacia atrás Iba Kudli Otra falta Tiro libre para el cuadro morado 10 minutos del cumpleaños Tiro libre para esa prisa 2 minutos jugado ya Aquí está solicitando tiempo a Alfonso Quesada Para ver si le dan espacio para cambiarse los guantes ¿Verdad? Porque hay muchísima lluvia Y entonces, bueno, le están dando los guantes especiales También para retener un poco más el balón Ahora muy mojado en el terreno de juego Ahí está el cambio de guantes de Alfonso Quesada El nuevo arquero San Caribeño Un dato curioso, ¿verdad? Cuando estuve en la liga, aunque jugó muy pocos clásicos Ahí ya fueron para Patrick Pemberton Y no perdió una sola vez ante el Deportivo Zapriza Además ganó todos los clásicos De los guantes, el portero El portero Empezó a llamar la atención Pero bueno, quedó totalmente congelada Porque no volvió a jugar un solo partido En este caso, entre Alfonso Quesada Recordemos, él es sonido de San Carlos Líber En La Palmera San Francisco de La Palmera Eso es Camino de Guasarcas Eso es La Palmera Colindres Cuerto Rafa Líber Pa El rechazo de los martellos La devuelve Jordan Smith La devuelve Jordan Smith Ahí viene Keiner Mora Salida de fuera de juego Posición prohibida De Keiner Mora Cuatro partidos en aquel momento Fuerda rachada Y el fondo empezaba ganando Y el fondo empezaba a ganar San Carlos Aquí la juega Gustavo Jiménez El zurdo Jiménez Tocando para Sánchez Almano devuelve Jiménez Valeria Peligro, peligro 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 La rachita Muy bien Cristian Martínez Recupera Lo presiona El Que sea el balón San Carlos Juárez Va a cobrar El saque de manos Jorge Ramírez Un gol En el gol En el marco Pone bonito El apunto Ramírez Sánchez Intentaba pegarle De seguida Sin éxito Sacafir De esquina El desvío Fue de Jordan Almida Cero señal Jeffrey Solís Es corner Viro de esquina Para San Carlos Nos va a San Carlos Intentaba Alvaro Sánchez Tiro de esquina McDonald's Peligro Para el San Brisa Reparado El 10 Norteño Nos va a San Carlos De chilena Y la manda afuera De Alvaro Aguilar Pero muy lejos La pegó El defensor Norteño Pero Un toque sigue Ya Arriba Al saque De puerta El intento De Alvaro Aguilar Viene a cobrar Aarón Cruz Preparado Para el saque De puerta Levantarón Le queda a Ramírez La salida Para Ariel El cambio De Rodríguez Cristian Chávez Ahí va a la cancha Ahí viene San Carlos La marca de Medina De nuevo Al ataque Loaiza Chacón Que recibe Se queda cerca Chávez ¿Vale? 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 El portero No ha tenido Nada que hacer ¿Vale? Mantiene la túnica Lo que lo observamos En el primer tiempo Un buen manejo De pelota Eso sí termina Perdiendo la posibilidad De ser contundente En la última jugada Sin embargo Ya casi no se ve Por el agua Están lloviendo mucho Espera Campeleña Ahí Corrientes No vamos a imaginar Ahí San Carlos La defensa La pata De ellos A ver Empieza a subir Se le quita fácil Ramírez Con Álvaro Sánchez Antes contra Jordan Smith Ahí engancha El centro Sigue Sánchez La fele Cristian Martínez Recupera Jordan Jordan Cine Jordan Acer pase Mario Lo que espera San Carlos Para adelante ahora Ariel Rodríguez Juega en el medio El cuadro San Carreño Jiménez De nuevo Riedu Jiménez Jiménez Ramírez Está para el centro Sale Aarón Cruz Que atrapa En las alturas El alquero zapricista Son 15 minutos Sin gol Pizzacat En esa etapa complementaria Cero por cero San Carlos Y el deportivo Zapriza El va Al frente Zapriza Sigue Sigue con Indres Chávez Chávez Espera Albaiza Cristian Pero no fuera de la cancha Felipe Hablando de movimientos Como decía Verano Aquí está listo Y ya va a ingresar Al terreno de juego Con el número 14 Marcos Mena Marcos Mena En el conjunto de San Carlos Se va a ir con el número 17 Gustavo Jiménez Es el primer movimiento Del técnico Leonardo Moreira Delantero con gol De movilidad Que se suma A esa plataforma Que tiene ahora El técnico De masa De jugadores Para llegar De gol Y por supuesto Un jugador De recuperado El primer cambio Del partido Se ve entonces Gustavo Jiménez El que vendió El golazo En el último minuto Pero fuera de juego En un punto Y está Marcos Julián Mena Mike Qué partido Muy malo Madre Contra para Cristian Chávez Milcar Baiza Metido Chávez Contra el J.K. Medina Baiza Centra Va a buscar el centro La pegó al arco Desaprovechando Algunas ocasiones Cuando está ahí Goodly y compañía Esperando el centro En el área Sapri Sista Va a poner el piso Aaron Cruz Va a acabar Bien hecho Con la baja La patrisa Ronquetti Se apoyan Martínez De nuevo Fabricio Cristian Martínez Abre El cambio Para Heiner Mora La marca de Jorge Ramírez Tiene Heiner Yorra Smith Senta De derecha Frente Lleva en el rápido Edgar Chacón Chacón Loaiza Loaiza Levanta el área Johnny Gulli Toma el balón De espalda Alán Yalvara Se pasa igual Sánchez Milito Pelotazo afuera Madre La recupera Con Carlos Que debería aprovechar Ese momento Para hacer un gol Elba Abre La va metiendo Cuyulli De atrás Oye Macario Mata Y Gol No Se lo anularon ¿Por qué? De gol Abre el gol Abre la pista Jefferson Is Anulado el tanto Para los norteños Aquí la discusión De los Sancarleños Con el Asistente del costado Cuando vamos a observar Aquí el remate Ahí está adelantado Adelantado Marco Julián Que fue el que llegó A cerrar Después de que salió La pelota Aro Luz Repetición Universidad Hispano-americana Mira el mal Todo feliz Madre Mucho agua Felipe No era para que Que Seguirá Si Bastante Gerardo Yo creo que estamos En la parte De más agua Que todo el día Acá en San Carlos No para Ya es muy fuerte Muy copiosa Y yo creo que esto Complica bastante El transporte Fuertísimo Agua Agua Cero Ciudad Quesada Aquí va La Colindrez Daniel Colindrez La pega Madre Este Al saque Banda A Jordan A Jordan Jordan A 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 el 23 recuerdo cuando estaba en selección de menores don Carlos hablaba muy bien de él centro uy, centro de Marte, se la llevó el viento ahora era que ver el efecto, ahora que pudiera ocasionar eso y si a ello no, una mejoría en el juego de Jordán Jesús fue muy criticado, en su primera etapa de esa prisa ahí viene Montero la tiene Jorge Ramírez 0 a 0 en el carro Zugalde Ramírez manejando la de zurda la toca para Chacón devuelve pena de nuevo Chacón la marcaban de cerca le queda el esférico al portero Aaron Cruz son 20 minutos Angel Borras en el caprisa Angel Borras y se irá rompiendo abre aquí y aquí Colindres abre a Jordan que se va sumando como al ataque entra y abre su Chávez el chávez el chávez el chávez Ariel con la pelota levanta con Marcos Julián la ganó por arriba la vuelve a pelear extiende para Álvaro Sánchez el ataque de San Carlos Álvaro el centro pasado el lo busca Chávez este el pie de día Joseph Mora ya tiene Javier Loaiza Loaiza abarrido de Joseph Mora para San Carlos va a dar el cambio centro y gol si gol gol de Gulley gol 1-0 contra Zapriza gol 1-1 San Carlos Zapriza 0 madre ahora Zapriza tiene que ponerle madre no hay nada que criticar madre va a haber cambio de decirle eso hay una ay madre pero el portero es el único madre la recuerdan en las viejas épocas el cacho del toro del norte ahí después de la embestida que le pega a la portería Zapriza para marcar el gol en este tremendo aguacero repotando para los que tal vez no lo tiene claro Zapriza que los 5 minutos se le iba a Justin Salinas al juego siempre jugó primero y San Carlos llegó al gol por medio San Carlos llegó al gol por medio de Johnny Wully que regresa al equipo norteño para hacerse presente en la revista hace 7 años se había marchado para el fútbol de China luego pues un largo transitar donde hay un par de paréntesis para jugar con Carmelita ayer en el último semestre con Liga de Partido de La Jolene bueno bueno pero hasta Zapriza de nuevo pero teniendo ya un 2-0 el lobo fuera eso aquí anda para San Carlos que había descontado con Alexander Robinson además le marca también por el segundo pues dos goles en los últimos tres juegos pues también la había marcado con Alajolense en el penúltimo clásico de la temporada anterior en Tibás Johnny Wully busca sus mejores épocas yo veo bastante todavía como podemos ver en esa imagen Johnny Wully ha estado usando su físico su corpulencia para pebotear para desgastar a los defensas sapricistas y aquí una vez más utiliza esa potencia esa fuerza que se le conoce para ganarle en el cuerpo el cuerpo a Mayri y definir esa posición o sea que anda para el Deportivo Zapriza 1-0 arriba San Carlos no pasa si nada así como bueno ni nada el gol el gol si hay el gol entonces en la cancha en el Deportivo Zapriza Felipe pero también lo hace más favorito ese gol si dos variantes en el cuadro morado Angel Porras que ingresó y también Marvin Loria los hombres que se fueron Kinner Mora y el caso de Fabricio Jordan anda las dos variantes de Don Carlos Watson en el cuadro morado aquí está Angel Porras Angel Porras buscando la colimbre se arranca por derecha no va a girar el que cubre el que marca el que recibe después una infracción de Daniel Colindres ahí que va a tocarle la cara se enoja Cristian Montero que es lo que hizo Colindres creo que más bien rehuyó después de la acción esa es la repetición eso es el reclamo ahí cuando lo sujeta para mí tiene hasta Tantas horas fuera de eso mire para ver San Carlos el 9 de Febrero el 2009 fue el último gol de Gundi en El Carlos de Amarilla Álvaro Sánchez Sánchez, Sánchez, le démosle Sánchez, 25 minutos, Woodley tiene que ver el balón, la pasa, y la huele. Bueno, aquí el Gato, entiende el Gato. Diga algo Gato. Diga algo Gato. El resultado que obtuvo en el Estadio Tutimón, gente Carmelita. Estamos hablando, entonces, que San Carlos, por los que, se haría 20 si gana este encuentro, Liberia estaría 22, Universidad de Costa Rica apenas tendría 23. San Carlos uno está prisa, 0, 25 minutos del segundo tiempo. Pérez L2 más tarde, en el Rosadal Cordero, tiene 24. Podríamos hablar que quedarían, si Pérez L2 pierde, podrían quedar en un rango de 4 puntos, Pérez L2, Melén, Universidad de Costa Rica, Liberia y San Carlos. Empieza Dario a buscar el empate ahora, con un jugador menos, desde el minuto 4. Eso hace que los jugadores se calcen un poco más. No ha sido el normal. 20 minutos, le quedan, pasaprisa, 30. 20 minutos. Se metió, se metió, se metió. Se tropieza, ahí pita falta, yo no vi ninguna falta. A mí que se tropieza. El 0 es cuando se fue a jugar a pintar durante un periodo. El 0 es cuando se fue a jugar a pintar durante un periodo. El 0 es cuando se fue a jugar a pintar los juegos de fase regular. Ahí, pues, se volvió una fortaleza para San Carlos, incluso llegó a disputarle la final a su fiel. Es un caso típico. Y está la otra cara de la moneda. Lo que le sucedió a equipos como Uruguay de Coronado. Puede ser. Es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Particolos, Mines. Miller. También en frente. Hacer la colindrez. Ahí va colindrez. Uy Madre. Solo un hombre, una barrera. Basta, Colindrez. Uy Madre. Nadal, Díaz. Ibarra de tiro de esquinas. No se dio losame delyo de la bola. Tiro de esquinas. ¿Sara qué onda? ¿Sara qué onda? La frequencies. A Assara 일반. que aparece, la hace, la hace centro, no, no se importa, uy, fuera, bueno, vamos a buscar, pero, que ven, alemán, otra de las nuevas figuras para esta campaña, otro adultante, Moncerico, abriendo expediente morado, sí, correcto, pues, de los recuerdos del Zapriza, el nieto de Azdrúba y Yuva, maniaba, que fue figura grande Zapriza, pues, de los recuerdos del 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 Zapriza, a ver, aquí anda, a ver, aquí anda, a ver, aquí a, a ver, 6, 7 pilas, ahí el gato, 3, 7 pilas, el gato, que se ven, ya llegó, un poco a la selección mayor de canadá, en una Copa Oro, el gato haciendo de madre, y tuvo algunos minutos, cuando él era juvenil, insistió mucho, en tener una oportunidad en la ofensión de fútbol, con selección menor, y no, bueno, ahí, que suena, se nos dio un helicóptero, pasando encima de mi gato, no en San Carlos, sino en, en la Rivera de la Libia, en Grecia, costa rica, metió dos creativos, don Carlos ahí en el medio Marvin Loria que todavía no tenía contacto con la pelota y Kevin Alemán ahí digamos, también estoy negando los partidos de la selección de hecho los partidos de la selección eran los tonitos que yo narraba pero bueno, como de hecho los partidos de la selección y no lo hago los partidos de la torre es que ya hay entonces de y no habrá en el lugar del partido es una oportunidad para el cuadro norteño que está en ventaja con el gol del cabezazo que los pueden ver en el segundo canal y por ti no entonces ahora está por un momento y tiene un poco más de seguidores para el partido en los partidos de la selección que haya más gente y vino a la vara dice que tenía que filtrar hacia adelante el pase no a un costado Johnny Woodley autor del gol Pizza Cat que tiene arriba a sacarlos en su casa por ahora ganando uno por cero otro saque lateral siempre para los norteños y otra salvez que ha venido acumulando buenas temporadas lo hizo con Carmelita lo hizo incluso con Liga Deportiva la Juárense que va a la famosa empieza empieza esta metiendo gol por la Liga al final hizo 6 gol en la cuota bastante buena máximo que fue la valencia que fue totalmente sin regular el tercer partido bien aburriendo Carlos para hacer el segundo gol se pasa por el portero y Johnny Woodley Sánchez tiró Jordan salva Jordan el cuando era el segundo para San Carlos buen juego de equipo San Carreño donde hay que tomar en cuenta acciones colectivas sin iguales por ejemplo el segundo gol cada final con la chuta aquí el guardameta que se la juega queda del pasado Jordan inmediatamente se reempliega y le va a quedar a Maros Sánchez que le faltó la precisión a Sánchez termina ahí pegando a la posición donde se llama Jordan Smith pero queríamos también complementar el buen trabajo yo tenía algunas dudas como iba a estar físicamente a Maros Sánchez no le hice nada pero no lo hice eso fue la asistencia se le fue la gran oportunidad asegurarle el encuentro el tiro de esquina el rechazo ella va a poder de no lleva tiempo a todos los griegos si es del Cantón de Grecia es bueno que debutó ya un poco grande en primera división pero no debutó como normalmente se estilan los debut de los futbolistas casi por 24 años como se que fue exacta el último cambio Felipe aquí va a abandonar con el número 7 en el cuadro de San Carlos Cristian Chávez para dar espacio al número 20 Jorge Gachens el último cambio del partido yo recuerdo que con Álvaro Sánchez se dio una gran polémica porque fue nombrado novato del año y pues si varios lo objetaban por el tema de que ya tenía 24 años pero era su primer torneo o sea nunca había jugado en primera división era novato en cuanto a experiencia tal vez no en cuanto a edad cuando él empezó a figurar allá por el 2008 con San Carlos no se está tirando porque me siento títico pero el gol no es bueno claro y la tiene Cristian Montero la salida de San Carlos Jorge Gachens su primera participación le quitaron el esférico La tiene esa prisa, mal pase Aquí le queda fácil a Alfonso Quesada Que no ha tenido Realmente mucho trabajo En este primer partido del campeonato nacional Aquero de Aquel mundial sub-17 En Perú con Giovanni Alfaro en el banquillo Y luego El sub-20 Ya en épocas Empiezan a verse un poco lejanas La tiene el equipo morado Marvin Llorien Se apoya Miller Con su arquero Aron Cruz Se da prisa con 10 jugadores Desde los 4 minutos de partido Por la expulsión de Justin Salinas Jogando el Angel Porras La marca De Álvaro Sánchez Recupera el esférico Entrega para Cristian Montero 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 con Ariel Rodríguez con Galgenzi Rodríguez De nuevo Cristian Cristian, portero Y Andalorio Un error Un error ahí Uy Colindro Un error del portero Y que no logra A pesar de que lo intentó Colindres Hacerse de la pelota Que hubiera sido una tapada de boca Porque estaba empezando a cantar el gole Y va a girar Gole Y paga el gol De la puerta de Alfonso Quesada Ya en 35 minutos Los cambios de Loría y de Alemán Para generar juego ofensivo Y especialmente Para pasar a tener la pelota No le han dado todavía frutos A los deportivos A prisa Que sigue perdiendo 1-0 Por ese gol de Johnny Bull Él tiene a San Carlos En ventaja Por la mínima 35 minutos La tiene Dave Mayri Mayri Cristian Martínez La pierde Seguro San Carlos Mayri Patarón Mortal Kombat Ahí Se va Ramírez Uy Madre La pisa Bien La presión Sibió Hacer pase a Dave Mayri No hay nadie Trata de salir Está con picados Pelotazo Pujan a Bolli Y está en falta Al atacante norteño Es de ambulancia De Ciudad Quesada Ese Roy Avalos A quien le agradecemos Y teníamos esa confusión Pero si aclara Ganó a los Sánchez San Carleño Genuino Un ídolo De la oficina San Carleño Por mucho tiempo Vamos a ver Si logra retomar Ese es el protagonismo Que incluso Lo llevó a la selección Nacional En algún momento Con Jorge Luis Pinto Por su trabajo En San Carlos Y algunos Amistos Amistos Ante Guatemala En el estadio Nacional Ahora romperon eléfico En Honduras Previo a la renta De la eliminatoria Hacia Brasil En ese momento Todavía era jugador De la liga Acaba de terminar El partido Entre Haití Teneré y Tobago Ganó Haití 4-3 Y será Haití El rival Del quinto lugar De la Copa Uncaf Recuerden que la Copa Uncaf Que empieza el viernes Clasifica los cuatro primeros Para la Copa Oro Y el quinto lugar Irá contra Haití A jugar una serie O un repechaje Para ver quién va a la Copa Oro Así que Haití Le acaba de ganar En realidad Cuatro jugadores por tres Para ese chance De Copa Oro Acaba de terminar El partido Hace Unos diez minutos Copa Oro Que arrancará El próximo viernes Oro a disfrutar La quinta el ticket No, yo soy el Orlando Ahí, man Concentradamente Venteo Rolando Pase largo Tapa Montero La búsqueda Colindren Marvin Loria Iba entre dos Vuelve Cristian Montero Javier Loicen Javier Loicen Javier Loicen Infraccion De Colindres Que piscinazo Ay Coisa sumando ya Su segunda temporada Con San Carlos Aquí está la acción La jugada Y la falta De Daniel Colindres Ya el Caribe Se han clasificado Jamaica Guyana Francesa Curacao Y Martinica Ahí pues llama la atención Lo de Guyana Francesa Y lo de Curacao Pero que no es mucho De extrañarse Porque estuvo Guadalupe Sí Martínica Que sí Es más constante En Copa Oro Que es el torneo Que ellos pueden aspirar Porque no juegan Eliminatoria Bueno, 38 minutos Y también llama la atención Que hayan tenido que disputar Este refeche Y parece que no va a pasar nada Más pintado Satisa no le pone huevos Que en temas de eliminatorias Tenían más protagonismo Que los antes mencionados Ya clasificados Para Copa Oro En San Carlos La falta de Jordan Smith Contra Donos Sánchez La falta que quería Pero tiro libre Para los norteños Aquí está la jugada Que señala Jeffrey Solís Tiro libre Muy cerca de la río Ahí está Ron Cruz Escucha a los aficionados norteños En el grado del campo Zucalde Fecha 1 del campeonato nacional Ahí Invocando a los goles El pueblo Sancalen A ver si hace otro gol Te lo he encantado 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 Bien, Álvaro Sánchez La pegó muy mal Detrás del arco Desaprovecha la ocasión Este número 10 Álvaro Sánchez Álvaro Sánchez Que la regaló Un regalito Eso Regreso A San Carlos Que pudo ser antes Pero Reperemos que Eso se frustró Cuando estaba Heiner Segura en el banquillo De los sancarleños Solo estuvo En un entrenamiento Y una disputa Y eso se la del ojo Se la quitaron Y le quitaron Falta Para que no quede un ridículo Es un ridículo La verdad Ahí va Jordan Va a centrar Ángel Corras Ángel Levanta la área Para recuperar Peligrosamente Vale Salta y atrapa Va a buscar la salida Muy San Carlos cerca De amarrar una aventura Que sería importantísima En la tabla general Que es donde estará pendiente Toda esa campaña Ahí va Woodley Ahí va Woodley Ahí va Woodley Del segundo Se la pasa Gol Va ahí Sigue Sigue peligro No queda Centra A Woodley No Es de peligro Pero no No El va Perdiendo tiempo Gustavo Le sale bien a Woodley Pero igual Ya puede perder el balón Y va Zapriza La salida Del deportivo Zapriza Tiene que buscaba Colindres La devuelve Aguilar Ariel Rodríguez Una vez más San Carlos Álvaro Sánchez Siempre metido En punta izquierda En centro A desviar Miller Se tiraba de cabeza Marcos Julián Mínez Quedó Con un golpe Roy Miller Problema físico Cristian Buen partido De San Carlos Porque Ha mantenido A raya Al deportivo Zapriza El Zapriza No puede tener Conexión De juego El bloqueo Que ha hecho San Carlos En la forma En que ha trabajado El partido Para mantener Aislado A la Zapriza Y la liga también Zapriza Después Ha hecho Modificaciones Que creo que Zapriza Volverá A la fe El próximo Domingo A las 5 De la tarde Contra Costa Rica En el estadio Nacional Cartagó Le ganó Que suena El buen trabajo De algunos jugadores En el plan individual Hablamos del manejo En el medio Hacia arriba Buena circulación De pelota Cristian Chávez Lo hizo Después lo mantenió Álvaro Sánchez Willy para mí Ha sido la figura Del partido Porque mantiene Entretenidos Los zagueros Además juega Con muy buen criterio Da la pelota Hacia los espacios Buscando la compañía En el momento Más preciso Así que Acercarlos Jugando bien Y ganándole Al Zapriza De momento Con él Y aunque queda Todo el partido En el Rosabal Cordero Sería bueno Repasar la jornada Dos el sábado A las tres de la tarde Limón Ante a la Juelense Bueno ya está A las siete de la noche Carmelita Anticarta de Ginés En el Morera Soto Y a las ocho Belén Ante el Rosabal Cordero Y quedarán Tres juegos Para el domingo A las dos de la hostia A las dos santos San Carlos En el Eval Rodríguez Aguilar Y en uno de los partidos Atractivos de la fecha A las cinco de la tarde En el Nacional Zapriza Universidad De Costa Rica Recordar que El Ricardo Zapriza Arrastra pues Un juego de castigo Por los Por la pólvora Que se utilizó Durante la celebración Del título Treinta y tres Ante el día Así que tendremos Fútbol el sábado Fútbol viernes Con un cap Sábado campeonato Tres minutos Para Jorge Gantz Por esta entrada Cristian Martínez Cuando aquí se va a presentar El último cambio Del partido Cristian va a ingresar Con el número ocho Jake Beckford En el conjunto De San Carlos Se va a ver Álvaro Sánchez Del terreno de juego Beckford por Sánchez Ahí lo ha molestado Jorge Gantz Yo le estoy quemando Minutos finales Del partido En el Carlos Ogalde Vendrá a la cancha Jake Beckford Limón Un juguete Corrado de San Carlos No quiere ver Estuvo cámara No quiere ver Si no consigue parejar Zapriza Lo que resta Pues varias marcas Teniendo Llegará a cinco juegos Sin ganarle a San Carlos Además será el tercer debut Como campeón consecutivo Que pierde Carlos Ogalde Y Carlos Watson Habría podido ganar Como técnico de Zapriza En el Carlos Ogalde Aparte de Pues esta segunda derrota Que podría cosechar Empató en el 96 Y también había En aquel momento Pues En la temporada 93-94 Habría Tengo que hacer el cambio Aquí La racha Llegaría a cuatro juegos Porque si ganó Juego en la temporada 95-96 En los play-offs Con marcador De dos por tres Pero también sería Una racha Que se estaría acumulando En este caso Individual Para Carlos Watson Como técnico El Deportivo El Deportivo Esa prisa Intentará apurar Las acciones La juega Marvin Loria Loria entre dos Ángel Porras Por un costado Joseph Mora Mentido al ataque No, aquí cualquier vara Salvo con esta vara Que sucede Acaba la batería El contacto Para Kevin Alemán Tiene a Jordan Smith Intenta la pared Le levanta El esférico Que a Jordan El cabezazo Fue Darío Núñiga Viene a cobrar Jordan Smith A Jordan En Porras Llegamos a 45 minutos De juego Ángel Porras Recibe falta Cuatro más Cristian Y le hemos Hasta el 49 Bueno, cuatro minutos más Parece que hice bien La jugarreta aquí Jugada peligrosa A balón quieto A favor del Zapriza Que le ha costado tanto Zapriza generar Una situación positiva El gas A balón parado Extrañando Su mejores Bueno, nos vamos al 49 Viene que ver por ejemplo Colindres Bueno en asistencias Pero hasta el momento No le ha funcionado ninguna A balón parado aquí Luchándose prácticamente Lo último que le queda Bueno, sigue bebiendo Yo veo un montón No se ve el Charcos Sin la cancha Almarca Los apresistas que se meten Que van a buscar El tanto de la paridad A por ese gol Mae A cobrar Daniel Colindres Va Centra Colindres levanta el centro Montero de cabeza O sea que van a dar para Zapriza Era muy buena oportunidad Para hacer un gol Mae Zapriza E insiste Zapriza Jordan Smith Daniel Colindres La marca de Marco Julián Mene Ahí se entra Uy Bueno Ahí Jordan Igual Uy Mae Tira de esquina Para Zapriza Mae Se pone bueno En estos últimos minutos Vae Hasta ahora Vae Presiona Zapriza En el final Ahí va Centra Bueno, le queda Zapriza Igual No La del perro San Carlos Pega el pelotazo Afuera Mae No sale Sale el portero Para apresurar las cosas Va El balón Al centro La pone por arriba Tiene Jake Beckford No devuelve El cabezazo por fuera A cobrar Joseph Moran Va Joseph Moran 47 minutos Vamos a quedar Dos minutos Nada más Joseph Moran Empieza en su fiesta Pienso que van a ganar Es muy probable No hay nadie ahí 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 viene Ahí viene Jorge Gatgens Sigo, bate Uno Oscar Ramírez Olíndrez Contra el Falca El Zapricista Hiro libre Para San Carlos Se le empieza Minuto y medio Queda ya Estrecharon más el tiempo Zapriza Para intentar sacar algo Del Carlos Zucalde Hiro libre Que va a cobrar Álvaro Aguilar Esperando el final Leonardo Moreira Ahí está Goodly Ariel Camino Los cuatro minutos De reposición Se ve bien El tiro libre Ah, ahí yo Lo escucho un poco Loaiza con Goodly Va a esconderse A la esquina Va a gastar el tiempo Que le falta El partido De nuevo Loaiza La marca De Kevin Alemán Insiste Loaiza Que desvía Al saque de puerta Va a apurar Alarón Cruz 49 minutos Ya cobra El arquero Zapriza Avesazo De Rodríguez La busca Martínez Se equivoca Luego La regala Le queda A Johnny Goodly Camino Al ataque San Carlos El relevo De Jake Beckford Cubre la pelota Sigue Beckford Va hacia atrás Hacia atrás Envía el balón Por fuera Y atención Terminado Y uno se acaba San Carlos Uno Zapriza Cero Victoria de San Carlos Fecha uno Del campeonato San Carlos Uno Zapriza Cero En la cancha De las reacciones Con Felipe Castro Gracias Cristian Aquí vamos a esperar Que vengan Los muchachos Que hemos solicitado Para tener en entrevista Acá cuando ha terminado El partido Y de una vez También se fue La lluvia Que había estado Casi que presente A lo largo De los segundos 45 minutos Termina sin lluvia Y aquí se saludan Algunos muchachos De San Carlos Con otros Partido En mi caso De la banda Todo morado Sucia y dura Con el conjunto Tendrán Perfectamente Que evitaba De esta victoria De San Carlos Tendrán Tendrán Ramón Luis Méndez analiza el trabajo arbitral ya para la segunda parte y en general en el partido, Ramón. Sí, Jorge, el primer tiempo fueron las jugadas más apremiantes que las estaremos repasando en el resumen deportivo. Pero vamos a ver qué sucedió en estos segundos 45 minutos. Si usted es uno de los pocos que aún no conoce el poder antihongos de Goltex, aproveche esta oferta. Goltex presenta el análisis arbitral. Bueno, definitivamente que fue un trabajo más tranquilo, en donde Jeffrey Solís se mostró más directo. Las jugadas, repito, no fueron tan decisivas. Ahí amonestó por acciones donde los jugadores ya es majadería, ¿verdad? Estarse golpeando tanto cuando hay tiros de esquina, cuando hay tiros libres, jugadas normales, prácticamente en disputa del balón donde no me dio a más. Y aquí el asistente se tarda pero montones, ¿verdad? Se tarda una infinidad a la hora de marcar un señalamiento que pudo o debió haberse hecho muchísimo antes. Pues él solo se lo complica porque espera lo que no tiene que esperar. Ahí el balón, ahí sí tiene que todavía estar sin levantar la banderola. Pero aquí cuando el guardameta rechaza y hay un jugador en posición de fuera de juego y este ya va hacia la acción, ya ahí tiene que levantar, no esperarse hasta que anote. Y luego también vamos a ver una acción que antecede al gol en donde él anuncia una sustitución. Jeffrey le dice, no, espere, ya se va a hacer el saque de banda. Bien por Jeffrey tomar esa decisión y casualmente de ahí viene un gol. Las cosas de la vida, si se hubiera dado esa acción de sustituir a un jugador, pues nunca se hubiera concretado la anotación. Este fue el trabajo Jeffrey Solís. Si quiere usar en su casa la pintura que usan los profesionales, aproveche esta oferta única de Voltex. Voltex presentó el análisis arbitral. Agradecerle a Cristian, a Luis Enrique y a Berardo y yo nos quedamos por acá junto con Ramón. Una pausa y ya venimos con el resumen deportivo aquí en su teletique a Canal 7. Padre, nos unimos en esta oración para...